para ganar a su favor. Sigan, sigan, ustedes son continuidad de la bajeza, de la ignorancia, de la prostitución en masa, de la miseria. Sigan, 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 que todo va de la mejor manera. Mira el correo de Santiago de Cuba. Ponme ahí las fotos, Sandy, porque todo está mal. La educación, la salud. Mira las oficinas del correo en Santiago de Cuba, cayóse a pedazos. Mira la humedad. Mira todo. Estas son las unidades de correo donde van a recibir los paquetes de Estados Unidos, las remesas. ¿Te acuerdas que Biden dijo que la manera de que el gobierno, que la dictadura no le meta mano a la remesa es a través del correo de Cuba? Bueno, mira cómo están los correos. Qué grande eres, Canel. Qué grande es tu revolución. Es que a lo mejor la revolución no se tiene ni que caer, porque es que se va a caer toda Cuba primero y le va a caer arriba la revolución y va a acabar con los revolucionarios y va a acabar con todo. Mira el almuerzo a un paciente en una, en un hospital. Me dijeron que esto era una sopa de malanga. Un agua de malanga, dicen. Imagínate tú. Éxito, garantía de vida. ¿Verdad que sí? Garantía de vida. Yo me siento tan feliz de que cada vez ustedes vayan a más. Cada vez más miseria. Pero bueno, van a más, van a más, van a más, van a más y van a más y van a más. Y la gente está molesta. No son solamente las madres. En la Universidad de La Habana, por ejemplo, hay un grupo que se está moviendo de manera clandestina y que están pidiendo derecho de autonomía universitaria. Los grandes cambios salen desde las universidades. Siempre, históricamente, los estudiantes universitarios tienen un poder de cambiar las dictaduras y los gobiernos. Esto está circulando dentro del estudiantado. El otro día vimos la biblioteca de la universidad llena de carteles. Ve a ver qué dice la denuncia, el encabezado de esto, Sandy. Por favor, si eres tan amable, pónmelo arriba. No, lo que dice el post arriba. Deja a ver qué dice aquí. Dice aquí. Noticia caliente. Esto pasó ayer en la Universidad de La Habana. Se revelan los estudiantes y forma una asociación clandestina que se hace llamar Liga Luz Caballero exigiendo entre tantas cosas el fin del adoctrinamiento en las universidades, el manejo de los fondos universitarios y democracia. Y su petición la hacen públicas regando volantes por toda la universidad de la Habana. Aquí están las peticiones que están mandando estos estudiantes a nivel de economía, a nivel ideológico, a nivel de todo. Liga Luz Caballero. Así le han puesto a este grupo y ahí lo ve. Se hace necesaria la autonomía universitaria. Esto viene bueno porque ya le digo, cuando todo se haga a la vez, ellos no van a tener manera de contestar. No hay forma de solucionar los problemas alimenticios, los problemas de energía, los problemas de salud, todos los problemas a la misma vez, no les va a quedar de otra que renunciar, que escapar, que huir, que esconderse. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que el pueblo no se calle. Mira a este joven detenido cuando el 11 de julio al que le metieron la baba y le dijeron que sí, que vas a salir, que te vamos a liberar, que te vamos. Y ahora le ha llegado la sentencia fantasma de varios años de internamiento. Mire aquí, mire aquí, mire esto, mire esto. Buenos días, por acá le habla Marco Antonio Pintores Marrero, menor de 18 años y procesado por el delito de sedición por el caso del 11 de julio del 2021. Menor de 18. Un mes y unos días, estaba en prisión, después de pasarme nueve meses y medio, me dicen que me llegó la libertad. Me dan la libertad, pero bajo, no sé bajo qué condición era, no me dicen nada. Yo pienso que por mi declaración, por lo que dije en el tribunal, por mi condición de menor, de estudiante, que era el único menor que se pasó nueve meses en prisión en la provincia de Alguín, fui yo. Y yo pienso que, pensé que bueno, que ellos habían entendido y que habían razonado bien y entonces me habían dado la libertad. Hoy es dos de, hoy es dos de mayo y me llega la, uno de mayo, disculpen, dos de junio, disculpen, y me llega la noticia de, no sabe ni qué día está viviendo, cinco años de trabajo correccional con internamiento. Es decir, que tengo que estar cinco años preso en un lugar donde es verdad que es un centro de paz, pero voy a seguir preso. Es decir, que eso va a seguir siendo una injusticia porque soy el único menor preso, soy el único menor que va a ir a prisión en la provincia de Alguín después de ser siete menores procesados por esta causa. Yo voy a ser el único que se va a mantener en prisión. Después de que varios, algunos menores de mi causa eran hijos y tenían alta influencia de esta dictadura castrista, que eran hijos de gente que tenían que ver con el Minin, y todos hoy en el día están en libertad, gracias a Dios, pero a mí va a ser el único que me va a tocar estar en prisión. Quiero decirle que es por gusto esto que están haciendo, liberando en unos días a varios menores, estas cosas que están haciendo ahora, porque no nos están recuperando, están destruyendo a jóvenes, están destruyendo a una familia, ilusionaron a madres, ilusionaron a mí. Empecé con mi carrera, llevo pocos días que había empezado con mi carrera, con mis estudios, y hoy me dan esta noticia. Jueron con los sentimientos de mi familia, con los míos, con todo eso. Entonces quiero decirle que todo lo que me pueda pasar allá adentro ahora va a ser culpa y que va a quedar responsable el mayor Sergio de la Seguridad del Estado de Holguín y el Teniente Coronel Camejo. Ellos dos son los que se encargan de los presos políticos del 11 de julio en Holguín. Quiero decirle, sí, bueno, estamos en contacto, patria y vida y libertad para todos los presos políticos de Cuba. Ahí están las declaraciones de este muchacho menor de 18 años.